60, Estudio Jurídico Inmobiliario, Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-62972. Doctor Pablo Acosta, un gusto saludarlo, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiaren, aquí en la radio del canal del ECO, ¿cómo está usted? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Claudio, Rodolfo y toda la audiencia. Gracias, gracias por atendernos. Estábamos viendo un tema interesante, claro, para el hombre que está, hombre o mujer que esté acostumbrado a comprar o vender propiedades, que no es nuestro caso, Pablo. Claro. Capaz que es algo habitual, pero, bueno, vamos a hablar un poco de estos instrumentos que se utilizan a la hora de comprar o vender propiedades. Bueno, dicen que a partir de este momento o dentro de poco vamos a tener muchas facilidades para comprar. Ojalá así sea y no quede en una expresión de deseos. Dicen eso. Exactamente. Dicen eso, es verdad. Bueno, ¿qué podemos hablar de instrumentos? A ver, instrumentos utilizados a la hora de comprar o vender. Tenemos tres instrumentos que son de utilización frecuente en la compra-venta inmobiliaria. Tanto cuando la gente acude a una inmobiliaria como cuando realiza la contratación en forma particular. Los tres elementos son la reserva inmobiliaria, la seña y el boleto de compra-venta. Los tres de frecuente utilización. Yo quiero explicarle a la gente, más o menos, en forma simple y sintética de qué se trata cada uno. En realidad, lo que es la reserva inmobiliaria, como bien lo dice la palabra, es una cuestión que sirve estrictamente para tener una prioridad en una compra-venta inmobiliaria. Una prioridad, yo les doy un ejemplo. El caso de que determinada propiedad salga por un tiempo determinado de la venda. Establece entre las partes un vínculo muy frágil. ¿Por qué decimos frágil? Por el tema que con una suma de dinero simbólica, esa propiedad del mercado se ve extraída. Tanto la inmobiliaria como el particular se compromete que por un plazo determinado no la va a ofrecer al mercado nuevamente. No está ni siquiera legislada, sí es de utilización frecuente por la práctica inmobiliaria. Generalmente lo utilizan las inmobiliarias. Ahí estamos hablando, perdón, Pablo, de la seña, ¿verdad? Estamos hablando de la seña. De la reserva inmobiliaria. Ah, perdón, de la reserva, que es otra cosa. La reserva. La reserva. Es decir, tiene efectos diferentes de lo que es la seña. Bien. La seña, en cambio, confirma un acto determinado. La reserva no. Se entrega una suma de dinero, con lo que se denomina seña, por ese concepto, y el negocio quedaría anudado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el negocio ya tiene plena eficacia. A no ser que las partes pacten lo contrario. ¿Qué significaría pactar lo contrario? El tema, que si el que se arrepiente es el vendedor, devolverá esa suma más otro tanto. Es decir, el doble que es lo que se utiliza en la práctica. Si se arrepiente el comprador, pierde esa suma entregada. Esa suma puede ser entregada en dinero o también puede pactarse la entrega de determinado bien. Por ejemplo, un reloj de oro, algún elemento específico, para dejar anudado un negocio. Esas son las dos grandes diferencias que existen entre la reserva y la seña. Pablo, entonces, interpretamos que la reserva no implica, digamos, entregar ni dinero ni un bien. Con la reserva lo que se entrega es dinero. Ah, dinero. Pero ¿qué pasa? Dinero, sí. Normalmente dinero. Se puede utilizar en la compra-venta como en el alquiler. ¿Cuál es el tema? Que no anuda al negocio. Simplemente es para que la inmobiliaria la deje sin efecto o retire de la venta por un determinado plazo un determinado año. Correcto. Y cuando hablamos de la seña, vos hablabas recién de la posibilidad de entregar, por ejemplo, un reloj valioso como seña. Esto, a ver, ¿cómo se establece el valor y si forma parte de la seña, digamos, si ese reloj es devuelto o forma parte del valor a la hora de comprar la propiedad? Contanos un poquito de eso. Bueno, generalmente se restituye a quien lo entregó o se tarifa con un determinado valor con una tasación previamente realizada por un especialista. Bien. Eso es una de las formas que puede llegar a asumir esa entrega. Y el monto de la seña, ¿cuánto es aproximadamente de manera usual? Normalmente la práctica establece entre un 20% y un 30% normalmente en los negocios inmobiliarios. Eso es básicamente lo que se establece en la práctica inmobiliaria. Pero no pueden acordar las partes fácilmente. Bien. Volvemos a lo mismo. Perdón. Volvemos a lo mismo. Es pactado libremente por las partes. Correcto. En la reserva lo mismo. Lo que pasa es que en la reserva generalmente la suma es menor. Porque, vuelvo a reiterar, se establece una suma simplemente para retirar de la oferta determinado bien, bien inmobiliario. Todo este proceso queda debidamente establecido en lo que es el boleto de compra-venta, ¿no? El boleto de compra-venta ya anuda el negocio en forma directa y la seña puede integrar ese boleto de compra-venta. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? El boleto de compra-venta es donde se establecen todos los derechos y obligaciones de las partes. Inclusive el compromiso para poder escriturar a posteriores. Escriturar, es decir, que el propietario se haga efectivamente la escritura traslativa de dominio. Es donde surge la mayor cantidad de problemas. Cuando se realiza la escrituración en breve plazo a la suscripción del boleto de compra-venta, no hay inconveniente. El problema está cuando no se escritura y después empiezan a surgir determinadas contingencias. Nos hemos encontrado nosotros con boletos de compra-venta realizados hace 20 años atrás o 15 años atrás. Y la gente jamás escrituró. Y a veces trae secuelas y problemas. Se presenta a alguno que dice tener alguna titularidad o que realmente la tiene. Y bueno, ahí lucen los inconvenientes y por eso nos vienen a ver. Le compré a un matrimonio hace 15 años. Ese matrimonio se ha divorciado ahora y no me quieren firmar. ¿Qué hago? Que vean a un abogado directamente. Que lo vean a Pablo Acosta. Son las situaciones que pueden llegar a surgir si no se escrituran el momento, por ejemplo. Sí, sí. Sí, por supuesto. Está bien que si el boleto de compra-venta está realizado con determinadas formalidades. Es decir, hay fecha cierta que se puede establecer. La fecha cierta puede establecerse bajo determinados parámetros a tener en cuenta. Como por ejemplo la firma certificada ante escribano público. Un sellado realizado en esa época. Un timbrado con el pago del impuesto correspondiente. En ese caso, bueno, ya hay indicios para establecer que tiene fecha cierta. Y después, bueno, puede llegar a probarse determinados extremos. En tu carrera como abogado especialista en temas inmobiliarios te habrás encontrado con múltiples problemas, ¿no? A partir de esto, a partir de tener un boleto de compra-venta sin escrituración. No sé, ¿te acordás de alguna situación o qué es lo más común? No, muchas, muchas. Lo más común, el tema del titular registral que fallece. En ese caso, bueno, hay que presentarse en la sucesión o abrir una sucesión. Bueno, o al titular registral que lo han inhibido o que ha sufrido alguna contingencia, ha tenido un accidente de tránsito o un sinnúmero de situaciones que se han dado. O que lo han embargado al titular registral. Entonces, bueno, el boleto de compra-venta ahí es cuando es de utilización para ser presentado ante los organismos correspondientes. Correcto. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta. Llega por acá alguna consulta, nos dice, soy Paola de Olavarría, estoy por alquilar en Tandil. Me quieren hacer el contrato de alquiler en dólares. ¿Se puede hacer en esa moneda? No, 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 no. En este momento está vedado. Se puede hacer en pesos. En pesos solamente. En la habitacional. Bien, bueno, acá en Tandil tenemos también la oficina de atención a los inquilinos, que puede ser un lugar a donde se puede recurrir. Y otra cosa, Pablo, no sé si cerraste el tema porque te quiero consultar sobre otra cuestión que tiene que ver obviamente con esto. No, básicamente yo lo que le digo a la gente, que sean cuidadosos si compran mediante boleto de compra-venta que se aseguren determinados extremos. Es decir, los extremos fundamentales son el tema de establecer un plazo de escrituración breve y bueno, después cumplir con todas las formalidades y requisitos como por ejemplo lo que es la fecha cierta y demás cuestiones que no pueden llegar a ser dejadas de lado. Correcto. Cuando hablamos de escrituración a veces se deja para adelante porque tiene un costo eso. Hay un porcentaje del valor de la transacción, ¿cómo se maneja el costo de la escrituración? Bueno, hay un arancel que percibe el escribano, interviniente por supuesto, y después determinados porcentajes que son establecidos para tributación, es decir, de estado de impuestos, porcentajes específicos. Generalmente rondan entre un 8 y un 10% de la evaluación. Correcto. Pablo, lo dejamos acá por el tiempo, el martes que viene charlaremos si Dios quiere. A ver, vamos a recordar un poco cuáles son aquellos motivos por los cuales conviene consultar, en este caso con un abogado especialista en temas inmobiliarios, antes de comprar o vender. ¿Cuántos dolores de cabeza nos podemos ahorrar y qué dolores de cabeza nos podemos ahorrar si consultamos antes? Podemos charlar, digo, más allá de lo que vos tengas preparado, si querés me contestás esto el martes que viene. Perfecto, perfecto, cómo no, cómo no. Gracias Pablo, que tengas una buena semana. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Muy amable. El doctor Pablo Acosta es abogado especialista en temas inmobiliarios, él atiende allí en la avenida Santa Marina 11, donde empieza la avenida. Sí señor, ahí a pasitos de Bolívar. A pasos de Bolívar, perdón Pablo la referencia, pero abajo está la heladería. Ah, perfecto. ¿Se ubica? Sí señor. Arriba está él, abajo está la heladería. Genial. No tiene cómo errarle, esto es para ubicarlo. Es Santa Marina 11, pero aquí van todos los datos si usted quiere hablar con el doctor Pablo Acosta. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, whatsapp 2494-629-972. Hola.